Y llegó, y llegó Julio Ramírez Y Stephanie César Cómo podrás vestir, no te falte mi piel Si fuiste tú quien sea mejor, esta vez con el dolor de ti No quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder Y aunque esta vez no va a ser tan fácil, yo te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, la tengo cara si te gusta por ti Volverá como la primera vez Me parece que vuelva, que ya conoces solita el camino Erick, Erick y Claudio González En Nueva York El Invencible El Invencible El Invencible Cómo podrás vestir, no te falte mi piel Si fuiste tú quien sea mejor, esta vez con el dolor de ti No quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder Aunque esta vez no va a ser tan fácil, yo te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, la tengo cara si te gusta por ti Volverá como la primera vez Me parece que vuelva, que ya conoces solita el camino bonito El Invencible Pero no se dura门 Se puso Gracias.